Barba negra con mi compa Tito Junior, échale, viejón, dice Y el rojo adelanta mi rostro, humos que enlumbra mis ojos Es el efecto de mi cigarro, miro paisajes de escorchunado Y en mi camarón super cargado Me miran ser sospechoso, un semblante peligroso Las cinco, siete, mano, todo corto, escupe la muerte Vestido de plomo, con ese ruido, ruido, mentón Las apariencias engañan, cuídense del agua mansa No me revuelvo el lodo apariente, no somos puerto, no somos corriente Los chapulines, los trozos y calientes Si el río suena trae piedras, si no hay respeto hay ofensa Se me atraviesan rojeros, metralletas, mi clave y mi nombre Toneradas pesan, surge el efecto la barbona negra Y suena a sus compas de Grupo Legado 7 Con todos los ocho, mi compa Manny Échale, compadito Jefe, compañero y amigos El legado del güerito No dejaremos caer en trabajo La misma gente sigue recuperando El changuilu y to' los muchachos Mantengo este recorrido No me dismió del camino Las traiciones se pagan con la muerte La muerte atrás, la mano se detiene Y ese amiguito sabe que las debe Ya con esta me despido Forjándome uno de grifo Lumbre a cigarro, alejando suspiro Me pierdo en el nombre, no vemos de amigos Eso es historia, en un solo un corrido Se queda el recuerdo mientras yo esté vivo Drinkado juntos Por favor Digá Mira 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 Mira